Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre, los saludo desde Guayabal. Y comienzo contándoles que toda la cultura y el folclor de Urabá estarán presentes la próxima semana en el montaje teatral del Caribe. Precisamente un montaje para observar diversas prácticas y danzas afrocolombianas. Del Caribe es una propuesta de danza folclórica, danza experimental y afrocontemporánea y hace parte de la programación del Teatro Elemental este mes. Elemental Teatro es un espacio nuevo que se abre en la ciudad, es relativamente muy reciente, es un espacio que abre sus puertas a todo el público de la ciudad de Medellín, es un nuevo espacio cultural. El montaje hace parte de un proyecto de investigación que toma como base la fortaleza de las expresiones dancísticas de Urabá y de las demás zonas con influencia africana en Colombia. Vamos a tener a la Corporación Folclórica de Urabá, COFURA, que hace un homenaje a la música afrodescendiente, afrocolombiana. El espectáculo se llama Del Caribe. Una radiografía a nuestra Colombia negra, vista y recreada desde el vivo corazón del Urabá antioqueño. Las presentaciones serán desde el jueves 24 hasta el sábado 26. Enchiladas, tacos, quesadillas y todos los sabores de la cultura mexicana hacen parte de esta nueva propuesta gastronómica que llega a la ciudad. Un nuevo ambiente lleno de color y con la Virgen de Guadalupe como anfitriona brinda una nueva opción gastronómica, influenciada por la devoción y el buen gusto culinario. Esto es gastronomía mexicana, entonces tenemos el mole poblano, entonces tenemos mole verde, tenemos langostinos, tenemos risotto de aguacate, tenemos, o sea, aquí hay variedad de todo, hay pescado, o sea, aquí la gente puede venir a comer de todo. Pues tacos, también obviamente pues tenemos los tacos, pues aquí se llaman la tacada milagrosa, es un plato como para compartir. Una experiencia llena de sabores y con detalles que hace novedosa la comida mexicana. Como general la gente es como un ambiente como mágico y diferente. Desde los miércoles es para dar gracias y lo que hacemos es que damos una vela a todos nuestros comensales con una oración y apagamos las luces del restaurante y una persona por mesa reza la oración. Bien, nuestros recomendados tendencias en jean, además propuestas en ropa informal, la nueva canción de la cantante Raquel y otras novedades. Esta exposición hace parte del laboratorio socioartístico que desarrolla la Galería del Colombo con el fin de promover a través del arte la igualdad, la inclusión y el respeto por la diferencia. Tratar de generar equidad en nuestra sociedad a través de unos murales que hicimos con el artista norteamericano John Moore y con ocho artistas afros e indígenas de la Universidad de Antioquia. El laboratorio se inició en Quibdó y luego vinimos acá a hacer murales colectivos y hablaban sobre la importancia de equidad, de no discriminación por raza, por género, por religión. Trajimos una obra de un indígena en donde él trabaja o coloca las tres culturas de nuestro territorio. La cultura hispana, la cultura indígena y la cultura afro y cómo se integra. En otro de los murales habla sobre contextos de acciones afirmativas. Hasta el momento se han realizado cinco de los siete murales programados. La temática hace referencia a aquellas actuaciones orientadas a reducir o eliminar las prácticas discriminatorias dirigidas a diversos sectores o comunidades en la ciudad. La muestra se puede apreciar en la Galería del Colombo Americano hasta el mes de junio. Una propuesta sofisticada y con modernos acabados acompaña la temporada de moda en jeans. Los blazers son el complemento perfecto para los jeans anchos y desgastados. Una propuesta muy importante de moda en cuanto a siluetas coloridos en la parte de lavados. ¿Por qué? Porque se vienen con unas siluetas muy importantes que se ajustan al cuerpo con la parte de siluetas de chaquetas, de camisas, donde hay colores muy básicos. Mientras aparecen colores como el blanco, el negro, el camel, el terracota, que son muy sofisticados, se mezclan muy bien con todo el tema de índigo. Rojo y negro, índigo y camel y verde en militar hacen parte de la propuesta jeanswear. Una propuesta muy formal con una propuesta muy jeanswear que a la hora de cuando uno se la pone uno se siente bien vestido, pero se siente muy cómodo y siente que puede usarla durante la noche, durante el día. Y el cantante Vicente Fernández estará de concierto en la ciudad el 29 de junio, acompañado de otros artistas nacionales. La preventa tiene un 40% de descuento hasta el próximo viernes 18 de mayo. El primer televidente del postre que nos escriba al correo electrónico elpostre.arrobahoratresenoticias.tv y nos cuente que otros artistas acompañarán al ídolo de la canción mexicana. Participa por dos pases VIP para asistir al espectáculo. Y esa tarde a las 6 se realizará el taller de escritura a mano alzada en la corporación Otra Parte. El objetivo es posibilitar un acercamiento con la escritura y la literatura. La cantante Raquel presenta su nueva canción Entre Nosotros que hace parte del álbum Milagros Orgánicos. En su segundo sencillo deja ver su estilo más romántico en una mezcla de pop y jazz. La canción Entre Nosotros que es el tercer sencillo de mi álbum Milagros Orgánicos es una canción para enamorados, una canción que habla del amor totalmente. Una composición de Sebastián Yepes quien muy amablemente me la cedió para mi disco y que cantó a dúo conmigo en la grabación. Hay tanto entre nosotros como arena en el mar.